La Comunidad de Bariloche ¿Han llegado a nuestra ciudad en los últimos años? ¿Podemos hacer una breve reseña de lo ocurrido entonces? Sí, el primero de septiembre del año 2002, durante una práctica de una de las asignaturas de la carrera de Educación Física, se dio una avalancha que involucró a uno de los grupos de estudiantes que estaban trabajando en el lugar, que estaban realizando esa práctica, como resultado el fallecimiento de nueve de esos chicos. La avalancha los tapó, así que hubo que buscarlos, fue una búsqueda larga, muy dolorosa, participó el ejército, gendarmería, el club andino, la comunidad de la Escuela del Pilar, nuestro equipo docente, muchos de nuestros docentes también participaron de esa búsqueda y el resultado de eso ha debido revisarse nuestra práctica docente y cómo nosotros definimos las pautas de seguridad que deben guardar las cátedras, no porque esta cátedra fuera insegura en particular, bueno, se verificó una avalancha que fue un accidente según entendemos. Alonso, todos los años hay una propuesta distinta en el marco del recuerdo, a veces se centraliza en convocar a las familias de los fallecidos, a veces hay muestras fotográficas, en este caso, ¿qué han elegido? Este año va a haber, como se puede ver aquí atrás, un muro móvil para los chicos de la Escuela del Pilar, la 329, que siempre vienen y nos acompañan, ellos previamente van a hacer un número musical y después habrá palabras mías dando la bienvenida, una docente del club, Marcela Ceballo, leyendo un poema, tengo entendido, y básicamente esa es la actividad para este año. ¿Este muro móvil cómo va a funcionar? Está aquí atrás, forma parte de un proyecto de extensión de la universidad que pretende llevarlo a las escuelas, así que bueno, lo estamos inaugurando hoy con esta actividad.